El mejor futbolista de los años 80's en Argentina y en el mundo se enfrentaría contra el mejor boxeador de Argentina en la década de los 80's Un sueño de los dos y un momento único que hay que recordar, a quien enfrentaría Diego Armando Maradona no era cualquier peleador En más de 100 peleas nadie pudo noquearlo, uno de los últimos hombres que logró hacer por encima del centenar de peleas Fue 3 veces campeón mundial y el primer argentino en ser campeón en 2 categorías Hizo 17 peleas por el título mundial y así se convirtió en uno de los campeones más importantes del boxeo argentino Así que bienvenidos a la historia del exitoso boxeador que logró subir al ring a Diego Armando Maradona Él es Santos Falucho Lassiar En el ring cumplí uno de mis sueños de poder tirar una trompada a Falucho, de poder sentirme muy bien arriba de un ring Santos Benigno Lassiar Santos Benigno Lassiar Nació en Winka Renanco, Córdoba el 31 de enero de 1959 Creció en un hogar en donde todos querían jugar a la pelota Sin embargo, habían algunos chicos en su pueblo que practicaban el boxeo En aquel gimnasio a donde iba Lassiar, para entrenar solamente pierna En medio de sus prácticas empezaba a mirar desde lejos quienes practicaban el boxeo Un día lo invitaron a participar y dejó boquiabiertos a todos Pues el hombre que nunca había cogido unos guantes Se sabía todas las técnicas y eso que solamente había aprendido mirando y nunca lo había practicado El chico tenía talento y así empezó a meterse en el deporte de los guantes Desde pequeño mostró gran técnica y el boxeo se le hizo algo fácil Dejando a un lado el fútbol y metiéndose directamente al boxeo Después de una corta carrera como amateur A los 17 años, debutaría como profesional en la misma ciudad natal Frente a Carlos Malieni, ese día ganó por knockout Y empezaría su exitosa carrera deportiva Que lo llevó un récord en dos años de 21 peleas invicto Para 1980, peleó contra Miguel Ángel Lazarte Ese día ganó el título vacante argentino peso mosca Y así empezaría a subir el escalón para llegar a ser campeón mundial En aquellos tiempos, ser campeón nacional, posteriormente ser campeón sudamericano Y por último llegar a un título mundial Era el recorrido que tenía que vivir un boxeador Muy diferente a lo que se vive hoy en día Ese día que fue campeón nacional argentino Lo encumbraría para que ese año en 1980 Peleara contra Jaime Miranda por el título sudamericano La primera pelea se dio como empate Pero en la segunda pelea contra el chileno Ganaría el título en noviembre del 80 Era el nuevo campeón sudamericano peso mosca El argentino seguía subiendo el escalón Haciendo muchas peleas por año Por ejemplo en 1978 Haría 13 peleas Cosa que hoy en día es inimaginable Para 1981 Después de pelear contra un inglés Y el panameño José de la Cruz López Pelearía en Sudáfrica contra Peter Matevula Esa era la primera oportunidad de conseguir un título mundial Y las cosas se le dieron en el round número 7 Dando un batacazo en Sudáfrica Consiguiendo el título de la AMB categoría peso mosca Después de 51 peleas Alcanzaría el cinturón mundial La primera defensa de ese título mosca Lo perdería contra Luis Ibarra Pero posteriormente en 1982 Contra Juan Herrera el mexicano Ganaría el título de la AMB peso mosca Título que dedicó a los soldados argentinos Que defendían a las Islas Malvinas Y así empezó la defensa de este título mundial Para completar un total de 9 ocasiones En las que defendía su título La mayoría de ellas fuera de Argentina Los rivales más importantes con los que defendió el título Fue contra Betulio González Ramón Neri el dominicano Juan Herrera en el 84 Prudencio Cardona E Hilario Zapata En las 9 ocasiones que defendió el título peso mosca Ganó en todas las oportunidades Lo que lo llevó a conseguir el premio Olimpia de Oro En 1982, 83 y 84 Título otorgado por el Círculo de Periodistas Deportivos De la República Argentina El dos veces campeón mundial en peso mosca Pasó a la siguiente categoría Esta vez peso super mosca Pero de la CMB La primera pelea para este título Fue contra Gilberto Román Pelea que terminó en empate Pero se tenía que dar una segunda pelea Así que volvió a pelear contra el mexicano de Yucatán Esta vez en 1987 Era por el título super mosca lineal Ese día contra Gilberto Román La pelea terminó en el round número 11 Por knockout técnico Y el argentino conseguía su tercer título mundial En 1987 Múbanse los costaditos Bien tapaditos No salgan con la cabeza levantada Tapaditos Vamos Lo que lo convertía en el primer argentino Que era tres veces campeón mundial En dos categorías diferentes Dicho título no lo disfrutó mucho Pues lo perdería contra Sugar Baby Rojas El colombiano le ganó la pelea en Miami Quitándole el título mundial Super Mosca De ahí en adelante El argentino siguió haciendo muchas peleas En su país y solamente dos de ellas Se realizaron fuera de Argentina Para este momento ya se notaba el desgaste Del peleador argentino Falucho ya no era el mismo Pues había pasado una gran cantidad de peleas Y todo trae su desgaste Para ese entonces En 1988 Ya había hecho por encima de 90 peleas Lo que hace increíble que un peleador Puede aguantar tanto tiempo En otra pelea contra Gilberto Román Esta vez con aras de conseguir el título Super Mosca El argentino volví perdió en 1989 Contra el mexicano Lo que poco tiempo después Lo llevaría a desistir de una vez por todas De su carrera como boxeador Sin embargo había hecho una extensa carrera En la que se había convertido tres veces campeón mundial En dos categorías diferentes Con un récord de 101 peleas En donde nadie pudo noquearlo En las 10 derrotas que tuvo De los 101 encuentros 79 peleas terminaron en victoria 30 por knockout Un hombre con una cabeza dura Para aguantar golpes Y muy fuerte sobre el ring Aunque solamente medía unos 55 de estatura Tenía la técnica necesaria Para aguantar golpes de sus rivales Después de tirarlo Me di cuenta cuando estaba en el rincón este Que rincón neutral Que todo lo que soñé en días anteriores Bueno Estaba siendo posible Era una realidad Para 1990 Ganó el premio Conex de Platino Como el mejor boxeador de la década Esto en Argentina Para 1996 Se quería conmemorar los 15 años De haber conseguido el título mundial para Falucho Para ese entonces Diego Armando Maradona Era jugador del Boca Juniors Maradona era un seguidor del boxeo Y siempre se veían las peleas de los argentinos Hasta llegó a decir Que cuando vivía en Italia Le grababan las peleas y se las enviaba No se perdía ninguna pelea del boxeo argentino Y aquella noche Quería subirse al rincón Como alguno de sus ídolos Así que se enfrentó contra el ASEAR Él con un peso de 75 kilogramos Y Falucho con 65 kilogramos Es uno de mis sueños De poder tirar una trompada a Falucho De poder sentirme muy bien arriba de un rincón Que yo como jugador de fútbol Me siento muy bien Cada vez que me hacen participar De un homenaje de esta magnitud Fueron tres rounds En los que los dos intercambiaron golpes De una manera divertida Y los dos se enfrentaron contra el árbitro Pero era parte del show ¡Gracias! 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 Maradona zurdo de pie Pero al riba del ring Peleando con guardia de derecho Y la verdad La posición sobre el cuadrirátero Para haber sido futbolista Es muy buena Así fue que dos deportistas Cada uno en su disciplina El más importante de los años 80's Se subieron al ring Y brindaron un buen espectáculo Santos Benigno Lacear Más conocido como Falucho Lacear Hoy en día es un hombre tranquilo Por encima de los 60 años Y que goza de muy buena salud El ídolo del boxeo Que logró subir al ring Al ídolo del fútbol argentino Si te gustó esta historia Suscríbete para vernos en el siguiente video Si Dios nos regala la vida Bye